El incendio en un edificio de Delhi, que albergaba talleres sin medidas de seguridad ni permisos de operación, dejó 43 muertos en la segunda tragedia más grave tras el incendio que cobró la vida de 59 personas en 1997. Las llamas se iniciaron en el segundo piso pasadas las cinco horas locales en el barrio de Anahmandi, debido a un cortocircuito, de acuerdo a las primeras investigaciones. Los bomberos de Delhi indicaron que la mayoría de las personas muertas perecieron asfixiadas, pues las instalaciones carecían de ventilación, eran trabajadores y dormían cuando estalló el incendio, que también dejó varios heridos entre las 63 personas rescatadas con vida. Mohamed Rehan, propietario del edificio, fue detenido al igual que el administrador y se les investiga para determinar su responsabilidad. En el edificio había talleres de confección de bolsos, entre otros artículos, que laboraban sin los permisos respectivos ni medidas de seguridad. Además de las condolencias de líderes políticos, el primer ministro, Narendra Modi, anunció una indemnización de 28 mil dólares para las familias de quienes murieron y de 700 dólares para los heridos.